En el mundo del paradigma Te busca por todos lados y no hay ninguna ni va a ti Bebé, lo supe desde que te vi No te puedo mentir, te quiero pa' mí Solo pa' mí Me enamoré Y me hace tu nombre todavía Pero sé que quiero tenerte en mi vida Y ese culo no se ve todas las días Me enamoré Nunca violaste una marita tan linda Y te mueres pa' pasar esta poquita Todo pa' beber nadita de colitas Soy así, nudismo Tu belleza ya me acostumbro Que hacerla suave está bien dura Contigo mami si me pongo la chula Ay, güey Y que se joden esos que no creen en la esquina Porque hoy me lanzó sus leches que pido Y eso que apenas no conocimos Pero créeme que quedo todo contigo Quiero que sea solo un aspetito Me enamoré Y no me siento enamor todavía Pero sé que quiero tenerte en mi vida Y ese culo no se ve todos las días Me enamoré Y el que había visto una morrita tan linda Y me muero por besar esa boquita Toda guapa peinadita de colitas Te lo trapo y no imagina la escena La escena Te lo trapo y no imagina la escena Dime por favor Que eres soltera Para poder comerte la noche entera Voy a demostrarte que vale la pena Y déjate a todos en lista de espera Si quieres amor también te lo doy beba Te lo doy beba Te lo doy beba Me enamoré Y no me asusto enamor todavía Pero sé que quiero tenerte en mi vida Este culo no se ve todos los días Me enamoré Y el que había visto una morrita tan linda Y me muero por besar esa boquita Toda guapa peinadita de colitas En el mundo del babi Mexiversas Oh na 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 Estilo Mexitón 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 Un nuevo movimiento